El Ayuntamiento de Azuqueca de Nares está estudiando las medidas que se deberán adoptar de cara a la vuelta al trabajo de todos los sectores, una vez finalice el estado de alarma y el confinamiento decretado por el Gobierno de España. Se están preparando por ello las instalaciones municipales de cara a la vuelta al trabajo. Entre otras acciones está prevista la colocación de mamparas, así como señales en suelo y paredes para marcar y mantener la distancia de seguridad. La implementación de las nuevas medidas de protección se hará de acuerdo con el Comité de Empresa y la Junta de Personal, según la Concejala de Desarrollo Saludable, Charo Martín, que indica que hasta el momento el consistorio ha invertido más de 7.500 euros en la adquisición de equipos de protección individual para su entrega a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. El mayor gasto se ha producido en mascarillas para la compra de más de un millar, quirúrgicas y FP2, incluidos el nuevo modelo de mascarilla para su reparto entre la policía local. Este modelo cuenta con mayor nivel de protección frente al contagio y cada agente podrá usar la mascarilla recibida durante 30 días. También se han adquirido guantes, más de 2.000, gafas de protección, monos, botes de gel antiséptico, jabón de manos, papel industrial y garrafas de hipoclorito. A estos materiales se suman los que la Diputación de Guadalajara ha entregado a las trabajadoras de ayuda a domicilio. También se han recibido algunas donaciones de empresas locales, Insubpharma, la antigua Chemo o Beralia, que ha cedido material para su distribución al Centro de Especialidades, Diagnóstico y Tratamiento y Residencias de Mayores de Azuqueca, además de la colaboración de numerosos grupos ciudadanos.